Taxistas de la empresa Alfa Transporte paralizan sus labores por lo que ellos consideran el poco ingreso que han tenido en cuanto a su trabajo. Manifiestan que reciben muy poco para lo que gastan en sus familias, además de los gastos de gasolina y mantenimiento de los vehículos. Estamos completando 12 días y estamos trabajando a pérdidas todos los conductores. Estamos trabajando de una forma obligados primero a cumplir con nuestro servicio a la ciudadanía, pero también con el miedo. Y con la zozobra de lo que está pasando, estamos trabajando con la obligación de cumplir el pago solamente de la planilla a la empresa, más no el pago de los dueños de los carros, más no el sustento de los conductores. Trabajo de 6 a 6 y lo que alcanzo a recaudar de ganancias pagando mis responsabilidades son de 27 mil pesos. Lo digo yo como de patrón, propietario, solamente me cargo 27 mil pesos. Entonces, ¿qué puede que darle a un conductor si tiene que pagar 35 mil, 40 mil pesos al propietario del taxi? ¿Qué tiene que pagar? 72 mil pesos más 40 mil o 35 mil pesos que tiene que dar el patrón. O sea que para ellos no tendrían ningún ingreso. Entonces, yo lo que digo es, bueno muchachos, vamos con una opción de manera que nos auxiliemos, de tratar de que también nosotros no perdamos todo ese día de trabajo sin llevarle nada a la casa. O sea, porque en la casa espera que uno lleve un producido, lleve un dinero para sustentar las obligaciones. Los transportadores piden a la empresa Alfa Transporte que le brinden un subsidio con el cual ellos se puedan sustentar mes a mes. Pues llegar a un acuerdo con la gerencia para ver si ellos, por medio de un auxilio que nos pueda dar para bajarle un poco la tarjeta, para que eso no va a ser todo el tiempo, eso va a ser mientras que se arregla, se solventa la situación que estamos presentando ahorita lo del paro. Por su parte, el gerente de Alfa Transporte manifiesta que se le ha ayudado con el subsidio requerido, pero dar uno nuevo es responsabilidad de la Junta Directiva. Ese tipo de apoyos los tiene que autorizar la Junta Directiva. Yo como gerente no tengo esas facultades para generar los subsidios. Estructuralmente, dentro de la empresa, es una función que le corresponde a la Junta Directiva. Ellos están estudiando. De todas maneras, sigue siendo difícil, porque es que en este momento tenemos empresas que se están formalizando. Alfa es una empresa formal de transporte que le reconoce todos los derechos laborales a los trabajadores. Este debate continuará hasta cuando se dé una solución a lo que solicitan los transportadores legalmente constituidos, que tienen paralizados sus labores. Gracias.